Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente... Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales, donde los encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos arroasenadogopcop. Siempre con el numeral Voces del Senado les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Estos temas fueron noticia esta semana. Senador Velasco anuncia nueva amnistía para los remisos del Servicio Militar y compromisos del Gobierno para reglamentar la Ley del Vigilante tras debate de control político. A segundo debate proyecto para rendir homenaje a los héroes llaneros y exaltar la fundación de los municipios de Jericó en Antioquia y Sevilla en el Valle del Cauca. Se firma acuerdo para la consolidación de la RAF, el Gran Santander, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial. Comunidad de San Basilio de Palenque solicita sea elevada a la categoría del municipio. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Juan Diego Gómez La primera vicepresidenta Maritza Martínez El segundo vicepresidente Iván Name Vázquez El secretario general Gregorio Elhach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín El senador Luis Fernando Velasco manifestó su preocupación en debate de control político en la Comisión Primera del Senado por el incumplimiento del Gobierno Nacional de las leyes expedidas en el Congreso de la República a la Ley 14.03 de 2010, Ley Fanny Mickey, sobre los derechos de autor y la Ley 19.20 de 2019, Ley del Vigilante así como el incumplimiento de la amnistía a los infractores del Servicio Militar Obligatorio Ley 19.61 de 2019 Con este debate se logró una amnistía para los remisos del Servicio Militar y el compromiso del Gobierno Nacional en sacar adelante, antes del 26 de noviembre decretos necesarios para que la Ley del Vigilante sea una realidad anunció el congresista Luis Fernando Velasco El debate lo dividimos en dos partes y hoy evacuamos los temas del Ministerio de Defensa Dos grandes conclusiones La primera, para la ley que saca adelante una amnistía para los infractores del Servicio Militar o más conocidos como remisos El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Defensa comprometió su apoyo político para sacar una prórroga a esta ley Evidentemente hubo problemas en la plataforma problemas de capacitación a las personas que tenían que sacar adelante la ley y el Gobierno ha entendido eso y en palabras castizas tendrá una nueva oportunidad los remisos de este país Y el segundo elemento, en la Ley del Vigilante El señor ministro se ha comprometido a que antes del 26 de noviembre de este año todos los decretos que faltan para que la ley entre en plena vigencia sean expedidos, especialmente el que define el seguro al que tienen derecho los vigilantes el seguro de vida Por su parte, el senador del MIRA, Carlos Eduardo Guevara manifestó que los problemas del incumplimiento de metas en la ley de amnistía radican en las falencias de la plataforma Fénix plataforma contratada por el Ministerio de Defensa para prestar el servicio a la ciudadanía con una inversión de 4 mil millones de pesos y que no cumple funcionalidad No se pueden comunicar los sistemas, inclusive ni siquiera de los mismos batallones ni del ciudadano, ahí hay un problema de interoperabilidad Vuelvo y reitero, hay fallas del sistema porque hay imprecisiones en la clasificación de los casos La persona de pronto ya está en liquidación cuando vuelve a presentarse y le dice, no, usted debe volver a solicitar el recibo de liquidación Entonces hay problemas estructurales graves, delicados De igual manera, hay dificultades en la carga de la información, ya lo comenté y obviamente hay que buscar la forma para que los pagos se puedan hacer en línea a través de un sistema PCE Yo creo que ahí se puede trabajar mucho, sería una de nuestras primeras propuestas Uno puede encontrar tres contratos, compañeros, que me gustaría que el ministro me los explicara muchos de ellos, en el año 2017 por valor de 853 millones en el año 2018 por 780 millones El año 2018 vuelve y se, imagino que se extiende el contrato por 1.112 millones de pesos Estamos hablando de una suma de casi 4.000 millones de pesos invertidos en esta plataforma Uno diría, bueno, si la plataforma funciona, si permite que los ciudadanos puedan ingresar sus datos que puedan hacer la liquidación, que puedan pagar en línea, pues perfecto Pero eso no está funcionando Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, se comprometió a dar viabilidad y acompañamiento a los decretos para el cumplimiento de las leyes Sacamos la resolución 1528 Que crea por dos años más la posibilidad que me daba la ley, como ministro de Defensa De aplicar una amnistía con la estructura que está Esa resolución entró en vigencia, ya Esa resolución ordena al comando de reclutamiento Eso lo hicimos desde el 20 de mayo del 21 Ordena al comando de reservas del ESERTE Convocar las jornadas dirigidas a ciudadanos colombianos y infractores de la ley Tal y como quedó establecida en la posibilidad primera que teníamos autonomía Y lo podíamos hacer para no esperar a sacar otra ley Porque pues entendemos que este trámite es tiempo Aquí lo que necesitamos es resolver lo que no se pudo hacer en la primera Lo que la segunda nos afectó, el COVID y el sistema de información Y aplica lo que permitía la ley Lo hubiéramos querido hacer más, pero era lo que estaba establecido en la ley Y es fijar un porcentaje de exención de pago de cuota de compensación militar En un 60% y de multas en un 90% El ministro se comprometió a dar inicio a las jornadas Con la dirección de reclutamiento con todos los ciudadanos infractores de la ley de amnistía Y expedir y colocar en marcha la ley de vigilancia para el mes de noviembre Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones La comisión segunda del Senado aprobó en primer debate tres proyectos de ley Iniciativa de ley 359 de 2020 Senado y 056 de 2020 Cámara Por medio del cual se rinde homenaje a los héroes llaneros de la independencia Y a la gesta libertadora Así lo dio a conocer la senadora del Mira, Ana Paola Agudelo, ponente del proyecto Hacer un reconocimiento a la memoria de Juan Nepomuceno Como prócer de la gesta libertadora Teniendo en cuenta que seguimos en nuestro bicentenario El prócer Juan Nepomuceno combatió contra los realistas en Arauca Tuvo todo un despliegue Y también en 1819 fue comandante general de la caballería Que participó en la batalla de Boyacá Es exaltar esas acciones sociales, los lugares simbólicos También los personajes llaneros que aportaron al proceso de la independencia nacional Y se busca que se realice un acto protocolario Organizado por el Congreso y el Gobierno Nacional También que se publique un libro biográfico Donde se hará un trabajo de la mano con el Ministerio de Educación Con Mincultura y por supuesto la Imprenta Nacional Asimismo que se realice un cuadro del prócer Juan Nepomuceno Para que se ubique en el recinto de la Asamblea Departamental de Casanare De igual manera los congresistas dieron viabilidad Y aprobaron en primer debate en sección ordinaria mixta Los proyectos de ley que busca exaltar y conmemorar Los 170 años del municipio de Jericó en Antioquia Y los 120 años de fundación de Sevilla en el Valle del Cauca La congresista Paola Andrea Hoyguín explicó la importancia de la iniciativa Este proyecto de ley tiene como finalidad rendir homenaje al municipio de Jericó en Antioquia En la conmemoración de sus 170 años de fundación Para tal efecto se disponen una serie de medidas Para comprometer al Gobierno Nacional en la celebración de este acontecimiento Autorizando al Gobierno para que se lleve a cabo una serie de apropiaciones Entre los proyectos están la ampliación del Museo Maja La terminación de la vía circunvalar Santiago-Santa María Y la recuperación de vías urbanas Es muy importante tener presente que nuestro diálogo con el Gobierno Nacional Y las autoridades municipales Ya se ha llegado a un acuerdo Y ya tenemos los recursos para la circunvalar Ya se viene avanzando con apoyo del Gobierno Nacional Y la gobernación de Antioquia En la ampliación del Museo Maja Y también se está trabajando en la recuperación de las vías urbanas Entre tanto el senador John Harold Suárez Ponente del proyecto manifestó la importancia de brindar homenaje al municipio de Sevilla Una de cultura y turismo de la región vallecaucana Con el fin de fortalecer y generar más desarrollo e impacto social en la región ¿Qué se busca? Se busca un reconocimiento al municipio de Sevilla Como balcón turístico del Valle del Cauca También se incorpore dentro del presupuesto de la Nación Obras importantes como vías terciarias Escenarios deportivos, escenarios culturales Recursos para la educación y demás En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca Tercero, implementar y ejecutar un plan de manejo turístico En el municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca El municipio de Sevilla está ubicado en el nororiente del departamento del Valle del Cauca Y fue fundado en 1903 Tiene 41.374 habitantes La actividad económica más importante es la producción de café, grano, la agricultura, ganadería, comercio, minería y la explotación forestal El turismo, importantísimo el tema turístico Que por décadas ha encaminado a insertar cada vez más el sector turístico Buscando aprovechar y vender sus potencialidades Aprovechando sus condiciones básicas naturales como ha sido el turismo religioso Deportivo, musical cultural, paisajístico, cafetero, campesino y eco verde Las ferias y fiestas, festival bandola, entre otros Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Diez años, pasamos del dicho al hecho Con la firma de los gobernadores de Santander y Norte de Santander Se dio la consolidación del Convenio Interadministrativo de Constitución de la Región Administrativa Y de Planificación RAP, el Gran Santander Acto que se desarrolló ante la Comisión de Ordenamiento Territorial Con este modelo de asociatividad Se permite la descentralización y la autonomía regional Enfocada en el desarrollo y consolidación de las dos regiones Así lo manifestó el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Con Mauricio Aguilar Nos propusimos a nuestra llegada en este periodo de gobierno Consolidar un sueño La creación de un instrumento constitucional y legal Que permita el trabajo armónico, el trabajo articulado entre dos departamentos Y quiero en el día de hoy Agradecer de manera especial a las asambleas departamentales de Santander y Norte de Santander A los honorables diputados Por la voluntad y la disposición de entregar las condiciones Para que este propósito se hiciese realidad A los equipos de trabajo técnico de las dos gobernaciones Que con empeño, profesionalismo, esmero y dedicación Consolidaron los documentos técnicos que permitieron presentar al Senado de la República Los documentos que posibilitaran el trámite respectivo Ante la Comisión de Ordenamiento Territorial Con la firma del convenio 0071 de 2021 Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de 127 municipios de los dos departamentos Y generar un mejor crecimiento económico, social, cultural, ambiental Así lo expresó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Quiero explicarles en términos sencillos que con la constitución de esta RAP Se podrá potencializar el desarrollo económico y social Así como la inversión, la competitividad regional En la integración de los dos departamentos A través de proyectos a gran escala En diversas áreas Sin afectar ni la identidad política ni territorial Es así que en esta asociación Reconocemos y respetamos las diferencias Pero nos apalancamos en los puntos en común Para construir una región más grande y próspera Con los altos índices de bienestar y calidad de vida Esta sociedad, entre los dos santanderes Nos permitirá trabajar para constituir nuestra región En el eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia A través del logro de tres objetivos estratégicos El primero de ellos El fortalecimiento y la diversificación Y la internacionalización de la región El segundo de ellos El mejoramiento de la interconexión intermodal y logística Y el tercero La protección, conservación y promoción del uso sostenible De los recursos del agua, suelo, bosque, biodiversidad y hábitat Para la defensa de las fuentes hídricas Este acuerdo administrativo y de planificación RAP Se constituye en la séptima región en el país Y permitirá la consolidación de grandes proyectos De impacto nacional e internacional Así lo ayudó a conocer el senador Mauricio Gómez Amín Quien acompañó este importante proceso Esta es una región que se caracteriza por sus aspectos históricos, geográficos, culturales y económicos Que anteceden su historia a la independencia de Colombia La región se encuentra ubicada en el nororiente del país Y sus ciudades más reconocidas en el ámbito nacional Son sus capitales Bucaramanga y Cúcuta Junto con sus áreas metropolitanas Y dentro de la perspectiva regional Los departamentos que conforman la región del Gran Santander Buscan consolidarla como un eje logístico Competitivo y sostenible del país Basados en la posición geográfica privilegiada En su potencial competitivo y de servicios ambientales Apuntando a fortalecer la conexión entre las áreas urbanas Y las áreas rurales de la región Y de esta con los mercados nacionales e internacionales Los gobernadores expresaron su gratitud por el apoyo recibido Y manifestaron su compromiso desde el Gran Santander En la defensa de un gran patrimonio Como es el Páramo de Santurbán La defensa del ecosistema, los suelos y las fuentes hídricas Voces del Senado Ante la comunidad afrocolombiana de San Basilio de Palenque Se desarrolló una audiencia pública En la cual hicieron presencia los senadores del Partido Comunes Julián Gallo y Sandra Ramírez Junto a los demás integrantes de la Comisión de Paz del Congreso Con el objetivo de escuchar a los habitantes Del corregimiento de San Basilio de Palenque Sobre sus luchas y afectaciones En el territorio de los Montes de María En el departamento de Bolívar Región marcada por el conflicto armado La comunidad en general solicitó el apoyo del Congreso de la República Para que el corregimiento de San Basilio de Palenque Sea elevado a la categoría de municipio Por su parte el senador Julián Gallo del Partido Comunes Reiteró su apoyo para que este proyecto de ley sea una realidad El objetivo de esta audiencia de la Comisión de Paz Tiene el propósito de cumplir un compromiso Que hicimos nosotros aquí en el mes de enero Cuando vinimos y tuvimos una reunión con el Consejo Comunitario En el sentido de que quienes hoy en día Hacemos parte del Congreso de la República En representación del Partido Comunes Partido surgido del Acuerdo de Paz Nos comprometíamos a esta audiencia Para escuchar las afectaciones que sufrió la comunidad de San Basilio de Palenque En el marco del conflicto del cual nosotros fuimos una parte protagonista Por eso nos disponemos a escuchar En nombre de ese partido Pero también en nombre de la Comisión de Paz Esa Comisión de Paz está integrada Por representantes de absolutamente Todos los partidos Que tienen representación en el Congreso de la República Hicimos también un compromiso En esa reunión Aquí con los integrantes del Consejo Comunitario Y otros líderes de esta comunidad Con los cuales hemos mantenido una relación Ya desde hace un tiempo atrás Es que vamos a trabajar desde el Congreso Por lograr que se haga realidad Ese proyecto de ley Que permita que San Basilio de Palenque Sea ojalá lo más temprano que tarde La población de San Basilio de Palenque Que ha sufrido la inclemencia de la violencia A manos de grupos al margen de la ley Y que aún sufre afectaciones externas Como la discriminación y la migración forzada Espera una respuesta positiva y de viabilidad En el proyecto de ley para convertirse en municipio Líderes sociales expresaron su inconformismo Ante los avances de la unidad para las víctimas Y esperan respuestas oportunas de verdad Justicia y reparación Así lo expresó el líder Abel Hernández Nosotros tenemos una lucha Una pelea con la unidad para las víctimas O sea, a nuestra comunidad lo están reparando Y la comunidad por lo menos no sabe Qué grupo armado cometió el lecho O sea, yo no entiendo cómo va una reparación Una reparación cuando yo no conozco a quien me afectó El sistema, el sistema a la comunidad no ha llegado El sistema de justicia y reparación no ha llegado No repetición no ha llegado a la comunidad Han visto actividades, sí, pero no ha llegado A hacer trabajo que se debe hacer a la comunidad Entonces nosotros si nos van a reparar Debe ser una reparación contundente Una reparación que cree impacto Que la comunidad siente esa reparación Entonces usted está acá Y acá mucha gente que han vivido el conflicto mal a mano Van a comentarle y ojalá Y acá sea algún documento que se ha presentado Allá en el Congreso hablando de las víctimas De conflictos armados en el territorio San Basile, Palenque y Zumberea En representación de las mujeres palenqueras y raizales Solvay Cáceres solicitó mayor inversión del gobierno nacional Para desarrollar e incentivar la cultura en la región Como lo es la Corporación Festival de Tambores Y las Expresiones Culturales de Palenque Que somos descendientes de mujeres africanas Donde estuvieron muchas mujeres como Reina Mujeres guerreras que lideraban grandes procesos Que los espacios donde la mujer palenquera Y la mujer afrodescendiente La mujer como tal tenga oportunidades Es importante que los que se sientan allá Junto al presidente A probar, a transmitir información Conozca quiénes somos nosotras La mujer negra, afro, palenquera y raizal Hablo en nombre de las tres Dejo allí en cuanto al tema de la mujer Me voy un poco direccionada A la Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque Somos un grupo de compañeros Que nos toca luchar año tras año Con el Ministerio de Cultura Porque muy a pesar que en esos documentos Se dice todo eso bonito de Palenque Y dice que se lo reconoce La última vez nos apoyaron con 126 millones de pesos Un festival que se hace con más de 700 millones de pesos Nos toca desde que inicia el siguiente año Estar pidiendo, porque así lo llamo yo Si hay tanto reconocimiento Porque a nosotros 10, 15, 20 compañeros Nos toca pedir a todas las instituciones A ver por cuánto nos apoyan Así trabajan los senadores Por el desarrollo de las regiones A esta hora de la mañana Nos comunicamos con el senador Mauricio Delgado Abogado de la Universidad Libre de Cali Con magíster en Derecho Constitucional De la misma Alma Mater Con más de 25 años de experiencia En el sector público Durante su trayectoria política Se ha destacado en cargos Como concejal de Cali En el periodo 2008-2011 Y senador de la República Por el Partido Conservador En el periodo 2014-2016 Donde se destacó por tramitar proyectos A favor de la salud El medio ambiente La creación de zonas especiales Del Distrito Especial y Portuario de Buenaventura La recreación en el deporte Y aprovechamiento de tiempos libres Entre otros Actualmente es presidente De la Comisión Séptima Bueno, saludamos al senador Mauricio Delgado Muy buenos días Y bienvenido a los micrófonos De Voces del Senado Buen día para todos los oyentes Muchas gracias por la oportunidad Y queremos pues desde este espacio Buscar aportarle a la reactivación económica Senador Mauricio Delgado Del Partido Conservador Actualmente se tramita en el Congreso La reforma tributaria Frente a este tema ¿A qué le pidió usted? Al ministro de Hacienda El Crédito Público José Manuel Restrepo Por las únicas deudas Que se pagan cárcel en Colombia Es por los impuestos Y también por la falta de atención A los hijos menores de edad En el caso reciente Viene al Congreso Una reforma tributaria Que busca recaudar recursos Para solventar los programas sociales Tapar un poco parte del hueco fiscal Que viene arrastrando el país Desde el gobierno de Juan Manuel Santos Y posteriormente la pandemia Que ha obligado a un gran endeudamiento Del país Y ahora los paros Que han agravado la situación Agravado la situación para las empresas Y para el empleo ¿Qué buscamos en esta época tan crítica? Donde no solo mueren colombianos de COVID Sino que también están muriendo empresas A través de la reforma Pretendemos mediante proposiciones Que se busque una salida Una salida en este proyecto de ley En el que incluyamos unos artículos Por medio de los cuales Se reduzcan a las empresas Que adeudan impuestos Las multas Y los intereses que generan El no pago oportuno de sus impuestos Intereses que son de usura De esta manera recaudaríamos Más de un billón de pesos Que servirían al Estado Para tapar ese hueco fiscal Para los programas sociales De alguna manera Se reactivarían empresas Que hoy pueden estar bloqueadas No solamente financieramente Por el tema de impuestos Sino que sus propietarios También se podrían ver abocados A condenas A condenas porque como lo decía El no pago de impuestos Genera sanciones penales Frente a esto buscamos Con estos artículos Reducción de los intereses a cero Reducción de las multas Que los empresarios puedan pagar Para reactivar las empresas Pero igualmente al pagar Se libren de los procesos penales En los que pueden estar incursos En este momento Continuamos en Voces del Senado Con el congresista Mauricio Delgado A quien le preguntamos Sobre su labor legislativa ¿Cómo va a ser en materia De debates, de proyectos de ley? ¿Qué tiene planeado Para esta nueva legislatura? Yo soy de los que piensa Que el mayor número de leyes Que apruebe el Congreso No significa un mayor porcentaje En el mejoramiento De la calidad de vida De los colombianos O la equidad O la igualdad que se busca Para los colombianos Yo soy más partidario De los procesos de control político De los debates De las audiencias Y hoy vemos Que se aproxima Una crisis más profunda De la que está viviendo la salud Y por lo pronto Quiero preparar Un debate Pero un debate Con altura Un debate Donde podamos Acompañarnos La superintendencia de salud Del ministerio de salud De ADRES Con la presencia De las EPS Los gerentes de hospitales De primero, segundo, tercer nivel Las EPS privadas Donde todos los actores Del sistema de salud Se hagan presencia Vienen grandes dificultades Porque el COVID Ya nos mostró Gravedad de la enfermedad Que llevó a cabo Un gran endeudamiento Del Estado Y un gran gasto De recursos públicos Para poder solventar La crisis de salud La pandemia Se vieron afectadas Temas económicos Que también Debemos Atender Porque la reforma Tributaria No va a ser suficiente Para recuperar Otros temas Económicos Del país Se cerraron Cerca de 500 mil MIPIMES Tenemos Unos desempleos Muy altos Tenemos que apostarle A la reactivación Económica Y por eso Vamos a buscar También Desde el control Político Un acercamiento Del gobierno A las MIPIMES Pequeñas y medianas Empresas Para que podamos Acompañar Su recuperación Económica Financiera Un tema De transición Para madres Cabezas De familia Padres Solteros Hombres y mujeres Con algún Problema De salud Y también Hay que Tener en cuenta Que estos procesos Abrirán las puertas A muchos jóvenes También Que están buscando Un empleo Senador Senador Mauricio Delgado Muchas gracias Por aceptar La invitación Para contarle A los colombianos Sobre su labor Como congresista Esperamos Que nos acompañe En una próxima oportunidad Muchas gracias A ustedes Por la invitación Por la oportunidad Dios les pague Y fuerte abrazo Y saludo especial Para todos los oyentes De Voces del Senado Y los invitamos A que nos sigan Acompañando Y sigan La información Que desde aquí Transmitimos De todas las tareas Y actividades Que se realizan Desde el Congreso De la República Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado God Code Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores De la labor Que cumplen Los congresistas Si desean Ampliar la información Sobre los temas Del legislativo Nos pueden escribir Al correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado .gob.co Este programa Se realizó Bajo la dirección De Robinson Castillo Charriz Jefe de la Oficina De Información Y Prensa La coordinación Y producción De Maritza Pardo Rojas Y en el trabajo Periodístico Quien les habla Marcela Valcazar Les deseamos Un feliz sábado Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia A partir de las